Cielo con tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión